¡Anda! 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 Tengo más tarea que vida Y tengo más ganas de vivir la vida Que hacer la pinche tarea Entonces Me relajo, me relajo Pues porque vida, solo hay una Tareas, un chingo Güey, mira, 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 mira Y tú sabías que a tu amiguita le dicen el chicle Porque después que la usan la botan Y yo creo que ella es Pubalú o Traiden Botapincho Y trombolador La última vez que me echaron un perro antinarcótico Le soplenle los chiquitos Así Ese perrito que voy ladrando Y es que guau El que crea que tiene Más problemas que yo Se puede morir A mí se me ha ido una foto De huevo mío Para el grupo La Familia Hola, ¿sabías que Anuel antes de ser cantante Era vendedor de uva? ¿No me crees? Escucha ¡Anuel, te vendías! Hagámoslo, pero aquí en Argentina ¿Cómo estás? Aquí en el crucero ¿Crucero? Sí Cruzo para el baño Cruzo para la cocina Cruzo para la sala Y cruzo para mi camita Hey Siri ¿Le llamas a mi novia? ¿A cuál? Ya Siri, no tengo muchas No seas pendejo Te pregunto a cuál Porque no tienes Si a mí me ponen elegir Entre teta y culo Normal Yo elijo una niña Con buenos sentimientos Y que tenga metas Mentira Yo elijo culo Diablo Es que culo Don't flow Es una va... Ahora y es la hora Es la hora de fumar Este loco ya se encierra Y uno más duro se va a mandar Lero, lero, lero Uuuh Ok, habrá en el cuaderno Que voy a dictar Copian rápido Que no repito dos veces Si alguien te invita A su casa Es porque te quiere coger Para más consejos Ven a mi casa Yo miro a mi mamá De arriba abajo así Y digo ¿Cómo una mujer tan hermosa? Yo un hijo tan feo Yo no Estoy hablando del hermano mío Para que no se confunda Esta cuarentena me aburrió Necesito rumba con mi bro Ese virus se merece todo Se merece todo Se merece todo Yes Ese virus se merece todo